¡Usted me va! ¡Usted me va a perdonar! No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted enriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son unas cosas que no puedo permitir Es preferible morir calladamente Yo no soy de esos que le gusta ver sufrir He mantenido ni piecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así ¡Usted me dirá incapaz! ¡Ay! ¡Nadie me enseñó a fingir! ¡Es verdad! ¡Me gusta mucho! ¡Valdría la pena fingir! ¡Ay! ¡Nadie me enseñó a fingir! ¡Es verdad! ¡Me gusta mucho! ¡Valdría la pena fingir! ¡Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son unas cosas que no puedo permitir Disculpe usted mi crítica constructiva Yo no soy de esos que le gusta ver sufrir He mantenido ni piecita mi conciencia Que lo haga otro Que yo me siento bien así Es preferible morir calladamente Que hacer a mi amigo sufrir Que lo haga otro Que yo me siento bien así Ay pero que pero mira con mi conciencia limpia Yo quiero dormir Que lo haga otro Que yo me siento bien así Que lo haga Juan Que lo haga Pedro O que lo haga pero que mire el otro Que lo haga otro Que yo me siento bien así Ay pero que mira como yo soy Me siento contento y feliz Que lo haga otro Que yo me siento bien así Disculpe usted mi crítica constructiva Ay no me gusta hacer a nadie sufrir Que no haya otro Que yo me siento bien así Y es por eso mira que yo pido que lo haga otro Que yo me siento bien así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.